Hola, buenos días. Fijaros qué día más radiante con este cielo azul, restos de nieve, la montaña marrón, pero el cielo, el cielo me tiene enamorado de este cielo azul. Bueno, os quería hablar de la depresión. La depresión tiene una serie de síntomas que son muy evidentes, la tristeza, etc. Creo que cada persona puede manifestarlo de una manera diferente. Es decir, si una persona hipomaníaca, conozco a una persona que es hipomaníaca, siempre está súper feliz, súper happy y tal, pues cuando está triste, pues claro, de aquí ha bajado un poquito. Es muy diferente una persona que no está hipomaníaca, que baja aquí, o una persona que no es la alegría de la huerta, que es deprimida, ya baja aquí al final de todo. Pero depende de la persona. Una persona hipomaníaca puede llegar a estar aquí o aquí. O sea que esto es muy variable. Primero. Segundo, niños y adolescentes. Uno de los síntomas más habituales de niños y adolescentes de una depresión es la irritabilidad. Cuando están aquí y dicen, es que el niño, es que el niño no hay quien lo aguante, pues hay que plantearse y a ver si va a estar deprimido. A lo mejor esa tristeza no es tan evidente a nivel cognitivo o a nivel físico. Básicamente, lo que suele pasar es que no lo comparten, sobre todo si son niños. Si son niñas, a veces hablan más. Estoy triste, mamá, estoy depresado. Pero si son chicos, no hablan nada. ¿Cómo estás? Ya está. ¿Qué feedback me da esto? Pues poco. Si de decir bien pasan a decir, es que hay menos comunicación, por lo tanto, puede ser un síntoma de depresión junto con otras cosas. Entonces, ¿esa irritabilidad en qué consiste? Bueno, pues en que todo molesta más. Todo molesta más. El colegio, hay falta de energía, le cuesta levantarse por las mañanas, como todo le cuesta más. Igual que a un adulto, pero claro, es diferente porque el adulto tiene más recursos, un adolescente tiene menos. Su entorno es de mucha más presión y mucho más estrés, porque un adolescente ya de por sí tiene más estrés. Por lo tanto, el colegio empieza a ir mal, hay malos resultados. Siempre hay algún profesor o alguna profesora que dice, este niño es un baguete. Y dice, baguete, baguete, a lo mejor está de pibido. Entonces, a veces los padres se dan cuenta y dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. A veces los padres dicen, pues, a estudiar más. Y ya empiezan a castigarlo, así a saco paco. Y esos castigos lo que hacen todavía es, pues, hundirle más. Y ese niño o esa niña, esa adolescente o esa adolescente, pues al final acaba, pues, intentando bajar ese nivel de tristeza como puede. O de ansiedad, automedicándose. Siempre hay alguien por ahí, ¿eh? Que dice, mira, prueba esto. Y dice, coño, va bien, hombre, ¿cómo no va bien? Es una droga, la gracia de las drogas y su peor desgracia es que, pues, sienta muy bien. En ese momentito que te la tomas, ¿eh? Entonces dices, mira, pues, estoy bien, me he relajado, se ha pasado la tristeza, me siento con energía. Por lo tanto, pues, esto ya va bien. Y en una época adulta, pues, puedes decir, bueno, arra, que no, que no, o sea, esto no. Pero en una época adolescente, muy bien, todo al corto plazo, pues ahí empieza la automedicación. Y ahí ya entras en un mundo que es muy complejo. Y dices, ¿cómo es que mi hijo acabó en las drogas, no sé qué, tal, tal, tal? Pues a lo mejor porque está deprimido. A lo mejor porque tiene un trastorno límite de personalidad. A lo mejor porque tenía ansiedad y empezó a medicarse, pues, no sé, con marihuana, ¿sí? Y le bajaba esa ansiedad. Así que mucho cuidado en detectar muy tempranamente los trastornos psicológicos en niños y adolescentes, ¿eh? El rendimiento escolar suele ser las primeras cosas afectadas. Entonces suspenden, pues suspenden, son vagos, entonces se complica todo, nada más. La irritabilidad y el aislamiento son los tres síntomas más importantes. Bajada del ritmo académico, ¿eh? O sea, peores resultados. Irritabilidad y aislamiento. Estemos los padres, por favor, muy atentos a estos síntomas, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar aquí. Cualquier duda o pregunta envíame un correo a tomas, arrobatomasnavarro.es. Si creéis que vuestro hijo puede ser reprimido o vuestra hija, decídmelo, porque hay herramientas para confirmarlo o no. Es un cuestionario muy sencillo, especialmente hecho para jóvenes y adolescentes, ¿eh? Entre otras cosas, es más corto porque les cuesta más estar ahí centrados, ¿eh? Y se sale de dudas, se sale de dudas. ¿Por qué? Pues para poder hacer algo de manera temprana y poder gestionarlo, ¿sí? Lo que se sabe, se puede gestionar. Lo que no se sabe, pues se complica, ¿sí? Bueno, espero que os haya sido de ayuda este vídeo. Hasta el próximo, un abrazo y os dejo con el cielo. ¡Qué maravilla! Tomas, arrobatomasnavarro.es. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!